Mamá, pula, malo Mamá, pula, malo Mamá, pula, malo Mamá, pula, malo las malas, las malas, las malas, las malas. N'a rdun e ma na mui gyortas y las grandes amigas y las grandes amigas y las amigas y las amigas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!